Hay una ley de protección animal y los sacrificios ya no pueden ser como eran antes. Aquí recordemos en el pasado los perros eran recogidos, los que estaban en situación de calle y si no los reclamabas después en la perrera municipal eran sacrificados, pero existe una legislación que prohíbe eso y solamente se sacrifican a los animales que estén en una enfermedad terminal. Entonces se está trabajando, no está suspendida la actividad, simplemente el gobierno del estado anterior no apoyaba al centro antirrábico, no tenían insumos, no tenían materia prima ni nada para trabajar y ahora ya se está impulsando esto, tengo conocimiento que se está trabajando, pero falta mucho por hacer y hay que seguir haciéndolo.